¡Vamos! Fuego al cañón, fuego al cañón, para que respeten nuestro parrandón. Fuego al cañón, fuego al cañón, para que respeten nuestro parrandón. Niño chiquitico, niño parrandero, vente con nosotros hasta el mes de enero. Vente con nosotros hasta el mes de enero. Fuego al cañón, fuego al cañón, para que respeten nuestro parrandón. Fuego al cañón, fuego al cañón, para que respeten nuestro parrandón. Tu cusito, tu cusito, llévame a cortar las flores. Tu cusito, tu cusito, llévame a cortar las flores. Piensa que en las navidades, se cortan de las mejores. Vuela, vuela, llévame a cortar las flores. Niños, buenos días maestros. Orgulloso de formar parte de esta familia. Aquí en Yare, nosotros hacemos las cosas de verdad diferentes. Y eso es un compromiso de nosotros. Seguir haciendo las cosas así, con fraternidad, con amor, con cariño. Quiero felicitar en principio a nuestros niños, los principales protagonistas de este evento. Hoy en Yare vivimos algo que no se puede perder. Que esa unión fraterna entre las escuelas nacionales, las escuelas estadales, las escuelas especiales, los liceos, los preescolares, los simoncitos, las escuelas de iniciación. Todos ellos, para nosotros, son importantes. Esa unión fraterna que se vive en Yare, y que a lo mejor no se vive en otro municipio, no podemos perderla. Necesitamos que todos y cada uno de nosotros sientan que están viviendo en un patrimonio cultural de la humanidad. Y que sobre todas las cosas, nos sentimos orgullosos de ser llarense. Que Dios los bendiga. Y feliz inicio del mes de la Navidad. Este bendecida con este primero de diciembre. Que Dios los bendiga. Vamos al templo colonial de nuestro pueblo. Vamos al templo colonial de nuestro pueblo. Vamos a cantarle a nuestro excelso patrón. Al viejito alegre que nos da su bendición. Vamos al templo colonial de nuestro pueblo. Vamos a la iglesia con mucha fe y devoción. Vamos a cantarle a nuestro excelso patrón. Al viejito alegre que nos da su bendición. ¡Vamos! 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 San Francisco, San Francisco. ¡Gracias!